Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un video más de nuestra bonita sección de vlogs. El día de hoy los voy a llevar de paseo al centro de Manzanillo, Colima, que es la ciudad en donde vivo. Vamos a ver un poquito de la gran atracción turística que tiene, las vistas, los lugares más comunes para visitar. Los invito a que me acompañen en este bonito tour por el centro de Manzanillo, Colima. ¡Vamos! 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 Sean bienvenidos al centro de Manzanillo, Colima. Estamos comenzando nuestro tour en este parador fotográfico en donde están las letras, en donde está la palabra Manzanillo. Este parador fotográfico se ubica exactamente en el corazón de la ciudad, en el corazón del centro de la ciudad, en la plaza Benito Juárez. Este parador fotográfico se ubica en esta parte, ya que en la parte de atrás, ahí en donde se ubican esos barcos, es en donde paran, en donde se estacionan los cruceros cuando llegan aquí a la ciudad. Y pues qué bonita fotografía aquí, de las letras de Manzanillo, con un barco de crucero hacia atrás. Es por eso que se decidió que este parador fotográfico fuera en este sitio. Aquí miren nada más. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahorita vamos caminando por este bonito malecón, en donde se encuentran varias esculturas alusivas a los signos zodiacales. Todas estas esculturas fueron realizadas por el famosísimo escultor Sebastián, un escultor de aquí de Colima. Y es el creador de estas esculturas, así como la emblemática escultura del pez Vela, que estamos a punto de conocer, se las voy a mostrar. Él es el creador de todas estas esculturas. Son los signos zodiacales en este bonito malecón, con vista al mar. ¡Qué bonito! Yo los invito a que vengan a Manzanillo, muchachos, porque de verdad que es un puerto muy bonito. Es una ciudad chiquita, pero muy, pero muy bonita. ¿Tiene sus atractivos? ¡Claro que sí! Así es, esta es la emblemática y monumental escultura del pez Vela. Que si mal no recuerdo y no me equivoco, fue realizada, fue hecha allá por los principios de los 2000. Y como les comentaba hace unos momentos, fue hecha por el gran escultor Sebastián. Exactamente este es el corazón del centro histórico de la ciudad de Manzanillo, Colima. ¡Gracias! 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 Una visita obligada que deben hacer aquí en el centro de Manzanillo es precisamente venir al iguanario Archundia. Este lugar que nos ayuda a preservar la existencia de este bonito animal, esta bonita especie que está en peligro de extinción. Y además de las iguanas se encontrarán varias especies de animales que los están cuidando, los están protegiendo, ya que se encontraban en peligro de que fueran matados por el ser humano. Aquí encontrarán varias especies muy pero muy bonitas, que están totalmente cuidadas y protegidas. Hola amiguito, hola. Estamos aquí con el señor Ramón Archundia, él es el encargado y dueño de aquí del iguanario Archundia. Muy buenas tardes, gracias por recibirnos y preguntarle qué conlleva tener este iguanario aquí para usted. Es una responsabilidad y aparte es algo con metidos con la naturaleza, con la ecología. Con la ecología. Es una labor muy noble porque nosotros que somos de aquí de Manzanillo sabemos que no tiene el apoyo necesario y real para conservar esto y usted lo hace prácticamente por amor a la especie. Pues es como todo, porque tiene perritos o gatos, es parte del show. Así es, más o menos calcula cuántas especies de iguana o cuántos ejemplares tiene aquí. Bueno, tenemos aquí nomás dos especies de iguanas, la iguana verde verde y la que es la iguana negra, que le llaman garrobo. Muchos dicen panchos, entonces es garrobo e iguana verde. ¿Y cuántas iguanas tiene aproximadamente? Pues tenemos más de mil iguanas que están regadas, no están encerradas en cautiverio. Tenemos más de mil iguanas y por ahí había escuchado una vez que todas pertenecen a una misma familia, ¿cierto? Pues sí, en realidad nomás es una sola familia. Ahí papá y mamá, Adán y Eva de iguanas, hicieron su labor y se hizo ahí la gran familia. Sí, es que trajimos por decir, trajimos unas 40 iguanas y ya de ahí se fueron reproduciendo entre ellos. Ya se va haciendo todo en el show, la gran familia de iguanas aquí. Tenemos más de 40 años con ellos. A más de 40 años con este iguanario, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y pues ya sabe, a todos los que vengan aquí a Manzanillo, esta es una parada obligatoria para venir y visitar las iguanas de Colima. Porque Colima es tierra de iguanas. Y pues ya sabe, a todos los que vengan aquí a Manzanillo, esta es una parada obligatoria para venir y visitar las iguanas de Colima. Y pues ya sabe, a todos los que vengan aquí a Manzanillo, esta es una parada obligatoria para venir y visitar las iguanas de Colima. Uno de los grandes atractivos que tiene aquí el centro de Manzanillo es pasar por la calle Carrillo Puerto porque encontrarás con diversos murales que se han realizado a lo largo del centro histórico que embellecen a la ciudad. Y pues ya sabe, a todos los que vengan aquí a Manzanillo, esta es una parada obligatoria para venir y visitar las iguanas de Colima. Aquí en el centro también encontrarás una escultura del famoso Snoopy. Esta es una parada obligatoria para venir y visitar las iguanas de Colima, esta es una parada obligatoria para venir y visitar las iguanas de Colima. Y si memoria no me falla, creo que esta es un regalo del mismísimo creador de la caricatura. Aquí en el centro de Manzanillo encontrarás esta bonita escultura de Snoopy. Y por supuesto que no puede faltar el lugar donde encontrarás todos los puestos donde venden los artículos de los recuerditos de aquí de Manzanillo. Desde playeras, llaveros, tazas, tarros, todo lo que te imaginas que puedas encontrar de recuerditos, aquí los vas a encontrar en el centro. Muy bien, pues este fue el paseo por el centro histórico de Manzanillo. Espero que les haya gustado, si fue así regálenme un buen like, síganme en mis redes sociales y nos vemos en el siguiente vlog. Adiós. Esta era la manera correcta de grabar todo el vlog. ¡Hola bombones! Desaprovechando esta función del celular.